Bueno Dante, estamos acá en la Plaza 25 de Mayo, un lugar muy importante que tiene nuestra ciudad porque fue el punto a raíz del cual en su entorno se empezó a construir la ciudad de Rosario. Es el lugar fundacional de la ciudad, donde pasaron las primeras cosas importantes. De hecho, se hizo la iglesia, el catedral, el palacio municipal, el palacio de Correo, y distinguidas familias como los Buranga, los Esteves, los Ruillón y otros tantos que han desaparecido también, dejaron su residencia en este lugar que era totalmente distinto a lo que vemos hoy. Claro, vamos a recorrerla un poquito para ir viendo estos lados, estas casonas, las que quedaron, las que desaparecieron. Bueno, ese es el palacio Ubranga, el que está ahí enfrente. A fines de los 60 caminé por sus salones en una fiesta, éramos muy amigos, mi familia había hecho. Bueno, también con su relación con los Esteves, son ese tipo de familias ceñeras. El protagonismo no es solamente su gran casa, sino dónde estaba. Claro, sí, bueno, medio que todo en esta cuadra... Estaban a la derecha del poder, digamos, o sea, con cercanía del poder de turno. Y bueno, así los Ruillón también construyeron aquella hermosa mansión... Que estaban en esta esquina. Ya, el palacio Alicón, hoy demolido, la casa de Santa Coloma, que es donde Sarmiento escribió sus primeras líneas. De hecho, en una biblioteca que heredé, encontré un tarjetón que está impreso donde está lo de Sarmiento, que cuenta que muerto Sarmiento en Paraguay fue traído por Lanchón cuando lo llevaron a Buenos Aires, lo bajaron a su espéretro, fue velado bajo este lugar, en este monumento, durante 24 horas, y que no se podía acceder a la plaza de la cantidad de ofrendas florales que tenía. Así es. O sea que Sarmiento también ha sido muy importante, sus primeras letras contra Rosas, digamos, cuando salió Pisa y todo lo demás. Y bueno, y todo lo que es este entorno, ¿no? El primer edificio más alto de la ciudad, la Bola de Nieve. La Bola de Nieve, que se inauguró en 1907, fue el primer edificio de seis pisos que tuvo Rosario. Imaginate que para esa época no había nada de todo lo que había en el centro de altura, es decir, lo más alto recién era el Palacio Canals, allá frente a la Plaza San Martín. Es decir, vos desde la Bola de Nieve veías toda la ciudad, todo el río, tenías una apertura panorámica realmente imponente, y lo que había antes también en todo ese terreno, porque en esa esquina estuvo la cigarrería de los hermanos Flo, que hay una anécdota de que cuando recién llegaba al cine acá a la ciudad de Rosario, a finales de 1890, en su terraza ponían una pantalla y la gente se sentaba acá en la Plaza 25 de Mayo a mirar eso. Y empezó a haber una contraposición, porque la distracción, si se quiere, que había en esa época eran los desfiles policiales, que se hacían acá también. Y la gente empezó a ver más las películas y a dejar de prestarle atención a eso, entonces ahí había como una cierta dicotomía que se empezó a generar en ese momento. Sí, también hay en el edificio de la esquina, en ese edificio negro, está tal cual cuando se hizo, en 1870 y pico, tiene las mismas rejas que las identificamos en fotos muy antiguas. Así es. También el palacio de Corredo, que lo hizo Guido, tenía una torre muy alta, que hay un montón de versiones de por qué la torre se tumbó, muchos dicen que era porque no podía ser más alto que la torre de la iglesia, otros que la del Corredo de Buenos Aires, bueno, se malogró, y murieron muchos obreros cuando demolieron el más. Como decías vos, cuando demolieron la torre salió más raro que el cercano. Y terminarla. Y terminarla. Porque el pretexto que dijeron, bueno, no vamos a seguir esta obra, la vamos a derribar, era no hay más plata para poder seguir, lo que fue posteriormente, al 6 de septiembre de 1930, con el golpe que derroca a Hipólito y de Goyen, entonces dijeron, no hay más presupuesto. Pero bueno, después con el diario del lunes, la gente supo que desarmar toda esa estructura metálica de 75 metros de altura, imagínate, más alto que el monumento a la bandera, no solo costó vida de obreros, sino que también fue más presupuesto que haber terminado ese lugar. Y pensar lo que hubiera sido un edificio de esas características en esta plaza. Impresionante. Bueno, en ese tándem de ir rescatando cosas, en el patio del Palacio Municipal, hace unos 15 años atrás, rescaté tres fuentes distintas y construimos la Fuente de la Palabra. Es una fuente hermosísima que pega con ese lugar y el día que inauguramos, yo, con esas cosas que uno tiene, traje un bidón de agua bendita del Padre Ignacio y se la tiré adentro. Después el agua se cambió un montón de besos, pero me cuentan los compañeros que cada vez que un compañero se jubila, se lleva un bidón de agua de la Fuente de la Palabra. Mirá va. También tenemos acá algo de lo que me honra, que son los pasos de encontrado. Son las huellas de las Madres de Plaza de Mayo, hechas en bronce, que las colocamos acá. Bueno, tuve el honor de que estén sentadas en mi casa. Me acuerdo, yo pensé, por lo que significan, ¿no?, para la memoria del país, pensé el honor que tenía. Pensé que eran grandes damas y eran señoras comunes de barrio, ¿no? Estaban así sorprendidas de estar en una casa sentada y que le estábamos tomando las medidas. Y por casualidad, todas las seis que estaban vivas en ese momento, todas calzaban 36. Así que hicimos los pasitos de encontrado, que se replicó en otro lado también y tenemos esta memoria para siempre. Y van a contrarreloj. Van contrarreloj. Ellos decían siempre que querían desandar el tiempo para que toda esta tragedia no hubiera sucedido. O sea, una especie de rita de los jueves para desandar el tiempo. Así que, bueno, este es un espacio de memoria, un espacio de historia. Es un espacio que hoy estamos incluyendo también el mercado de las artes. O sea, estamos dándole, a través de la gestión del intendente de Pablo, nos habilitó este lugar para hacer otro tipo de actividades. No solamente las quejas, las luchas y las batallas, sino el arte, la cultura, la educación y este tipo de cosas que haces vos, Kevin, que es comunicar amorosamente las cosas virtuosas de la ciudad. Sí, y este lugar, que ya desde muchísimo tiempo antes fue un punto de manifestaciones, de reuniones sociales, muchas décadas previas a esto que mencionabas vos, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y en torno también a este monumento, que es el Monumento a la Independencia, también muy característico y con mucha simbología, ¿no? En torno a las distintas significaciones que representa. Fue inaugurado el 9 de julio de 1883, con la presencia del entonces presidente Julio Argentino Roca, y que tiene también a personas ilustres de nuestra historia, Rivadavia, Moreno, San Martín y Belgrano, y que tiene una particularidad, un detalle, que cuando se colocó toda esta obra previo a su inauguración, antes de que esté destacada, había un monumento que era el Monumento a la Constitución, que se inauguró en 1853, un año después de que Rosario lo se ha declarado ciudad, y que ya décadas después estaba muy deteriorado y exigía a la ciudadanía de entonces que se haga algo que ponga en valor esto. Bueno, ahí se piensa esta obra y cuando se empieza a colocarlo, el Monumento a San Martín se rompió en su colocación, ya en las vísperas de poder inaugurarlo, así que lo corrigieron un poquito para que se pueda hacer la inauguración, se hizo efectivamente y después el artista que estuvo a cargo tuvo que recomponer esa obra, lógicamente, que es la que hoy podemos observar. Y tiene una característica muy especial porque los otros próceres de Grano, Rivadavia y Morenos están jóvenes, pero San Martín está viejo, que era la única imagen en que había de un aguerrotipo, la única fotografía de San Martín, así que San Martín está extemporáneo a la idea del monumento. Y también la patria está parada en una columna que es el facho, o sea, es un símbolo romano de la unión hacia la fuerza, que es el lato de varas que está ahí arriba. O sea, hay mucho contenido mazónico desde aquella época con esa simbología que está a la vista y uno no se pregunta por qué está ahí, salvo cuando la ocultamos, como decimos en el cementerio. Exactamente, exactamente, y también el águila con la cadena en su boca rompiendo esa cadena. También tenemos ahí enfrente, a partir de la catedral, el primer cementerio que se acostumbra de ser enterrado en la catedral o al lado de las iglesias. Bueno, cuando se hizo el pasaje de juramento se rescataron un montón de restos que están puestos en ese lugar. Bueno, este es un lugar emblemático de la ciudad. Tenemos el único monumento a la bandera del mundo. Para los rosarinos es como nuestra ADN. Yo digo nuestro, no soy rosarino, pero me siento plenamente rosarino. Así que es un espacio de orgullo, un espacio que la ciudad se lo ha apropiado. Es el paso obligado a cualquier persona que venga a la costanera, al turismo y todo lo demás. Así que te felicito, Kevin, por estas acciones que son tan importantes de visibilización de las cosas buenas de la ciudad. Por favor. Son muchos más que las malas. Bueno, muchas gracias también por el tiempo y poder seguir divulgando todo lo que es la historia, el arte, la cultura que tiene la ciudad de Rosario. Seguiremos por este camino porque todavía queda bastante por contar. Sí, además, abonar la rosarinidad. El orgullo que tenemos de los que habitamos esta ciudad. El gran sentido de pertenencia. De pertenencia con lo que tenemos. yo soy el partidario de la tres cuarta parte del vaso lleno. Si hay que tirarle agua limpia para que se limpie, le tiraremos agua limpia. Con el trabajo de nuestros vecinos, con el arte, con la cultura, con todo. Desde el taxista hasta la señora que viene a comer a las palomas, hay un sentimiento de amorosidad en nuestra ciudad. Tenemos que rescatarlo y conservarlo. Gracias, Kevin. Gracias a vos.